Saludos amigos En esta ocasión voy a Meterme en mi cuenta de AXX Para los que no Lo conocen es una Red social muy famosa Casi tanto como Facebook, Twitter y Youtube Voy a meterme en mi cuenta Y Voy a dar mi opinión Sobre lo que vea Muy bien Comencemos Listo Este es mi perfil Me Me puse El Miss Fanboy Como nombre Porque el Miss es mi Luchador favorito Si Mira ahí está Ah Ahí dejé el link de Super luchas Moneymaker Moneymaker Nueve mil Cuatrocientos sesenta y cuatro respuestas Y diez mil Trescientos sesenta y cinco Me gusta Y un regalo Ciento cincuenta y ocho seguidores Tenía más pero Quién sabe por qué dejaron de seguirme Ah bueno Veamos Veamos que hay en inicio Si piensas que Que te pienso todo el día Te equivocas también toda la noche Muy cursi eso Veamos Veamos A ver una cancioncita acá Nah Está feo Oh miren Este es Mister Papi No sé No sé si se alcanza a ver Dice Super luchas Heavyweight champion Máximo conocedor de lucha libre Y wrestling Autor de super luchas El axe oficial del dios mister papi Este usuario me cae muy bien Si es Es un gran conocedor Ah La última pregunta que hizo fue hace nueve días Lleva mucho tiempo inactivo Eso es Preocupante Miren sus respuestas Este también vale la pena Es Hellkenfire Soy un conocedor de wrestling Actor y comentarista de super luchas La página de los conocedores Bravo, bravo Eso es todo El axe favorito del diablo Le quedo muy chido eso Aquí está hablando del chicharito Es un gran jugador Fatty Cooper Esta me cae bien Miren ¿Cuál es tu mejor rasgo? Mis cicatrices Wow Se ve bien Muy muy bien Oh miren Me Llegó una pregunta Vamos a ver Mira mis fanboy Mira mis fanboy esta parodia Hasta Dross lo compartió Oh Es de Mi buen amigo Jerry Bueno pero no Ahorita veo el video que Necesito concentrarme También En mi video Mi buen amigo Boyce Uh Le daré me gusta Miren que buenas Imágenes pone Miren que buenas Wow Cesar y 2J Cesar J2J Y2J Si esa La suerte a veces No trae suerte Debes hacer tus propias reglas Muy cierto, muy cierto Wow Mira lo que puso aquí Es AJ Aquí está hablando de 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 AJ Este es Kelly Y También muy buenas Respuestas Muy muy buenas Wow Jaja Miren donde tienen la mano Este usuario es De los grandes Deberían checar su Su perfil en serio Muy bueno Jaja Miren esto Hora de sacar A la serpiente cascabel Jaja Buenísimo Ese Veamos La chica sin nombre Un saludo para La chica sin nombre Este tío Fui el top hell de YouTube Fui el top hell de Superlucha Yo soy el top hell de Lax Y seré top hell de solo wrestling Sea un Hooligan del Fugue No entendí nada Usar like Este tipo Está obsesionado con Page Así de una manera enfermiza Está obsesionado con Page Lo admito Lo admito A mi me encanta Page Y a mover cuando muestra su lado dulce Pero cuando Saca la parte Perversa Pues me alborota en la mente En serio estaba Obsesionado con Page Pero bueno me cae bien Pero bueno me cae bien Oh mira que buena foto Page otra vez Page otra vez Page otra vez Page Page otra vez El likes de este tipo está Lleno de Page Yeri Este es uno de los mejores Triple X Jerico J2J Triple X Soy el mejor usuario de Superluchas Llevo comentando Con el nombre de Triple X Jerico J2J Triple X Desde el 2012 Así que Merezco respeto Por parte de ustedes Que malote Los luchadores favoritos son Chris Jerico John Cena Kurt Angle Ryback Boo Dallas Y el Miss Fandango Y mi diva favorita es Katering de Jerry Jerry Ja Que presumido Ja Es muy amistoso Lleva Muchas respuestas Lleva mucho tiempo En el likes Es gran fan de De Luchador Chris Jerico Muy buenas respuestas también Miren Viscoso pero sabroso Ja ja Quien no se acuerda de eso Muy buenas respuestas Muy buenas respuestas Aquí yo estoy hablando con el Ja Nice Veamos quien falta Uh Uh Este tipo es Bonita Bonita Muy muy bonita Bueno amigos pues Creo que ya Ya fue suficiente por hoy Espero que les haya gustado el video Hasta luego Hasta luego Hasta luego